Últimas recompensas de FIFA Tristemente, no hay que llorar Vamos a verlo rojos todos los sobres Que nos va un gran Sí, va a ser rápido Pino rojo Es que como me despide FIFA O sea, no me gusta un Nazario aquí Nazario, ¿eh? Rojos Nazario, digo Rojos Venga Bueno 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 Vamos a abrir Vamos a abrir Los sobres, si sale algo, si camina algo Lo ven, venga Penúltimo de 35 rivales Encuentra Venga, por favor, algo bueno Algo bueno, va lento, va lento, es azul, es caminante Es caminante Asentino Delantero centro Del Pariseva Venga Venga Vamos por el sobres de 50 Esperemos que camine Esperemos para sacar medias Para hacer el Más 88 de media 5 de 88, no No, no España Vamos a hacerla mejor ayer Venga, mejora Más 88, 5 jugadores de más 88 Garantizados Garantizados Vamos a ver primero el que te dan Por completar las 82 Y luego el de 5 jugadores Esto lo saltamos porque vamos con el ansia Ya, no, nosotros vamos por el ansia Nosotros lo queremos ya Lo queremos ya Lo abrí Lo abrí Lo abrí Se está abriendo Se está abriendo Venga Algo bueno Algo bueno ¿Qué es eso? No sé qué es No sé qué es No, ya valió No No, pero valió De una manera espectacular ¿Quién es? De Stegen ¿Quién es? Puedes salir adelante Medianamente Abajo puedes salir adelante Sí Puedes salir Guiles ¿O pueden salir? Una polla bien grande ¿Nada? No, yo creo que así será peor Que ama abierta Así me decide FIFA Así me decide A ver Ahorita me la mandas Bueno Despedimos el video Vamos a estar haciendo streams En la página de Facebook Es el mismo nombre que el canal Entonces, por si se tiene que pasar Y... Ya los ven FIFA 21 Ya así de plano Nos decidimos para hacer una última La despedida Tómenla como despedida Pero vamos a hacer estos O sea, lo vamos a abrir Luego que sale el jugador Como voy a estar decepcionado Es un bonus click ¿No? Bonus click Venga, lo voy a ver Es más, lo voy a ver Lo voy a ver Oh Lo voy a ver Ahí va Hola Andrés ¿Será que lo senta? Hola Andrés ¿En serio? ¿Me jugó en la cara? ¿Y lo que he girado y ni patea ni el suelo? ¿Es Rui? ¿Qué va a hacer Rui? Yo cuando dije mi pi Bueno, ya me acuerdo No, no, ya me acuerdo Ah, ya Creo Nada, es terrible Bueno, ya Ahora sí nos vamos a inscribir a 21 O tal vez 21